Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar lo que fue el San José 1 Aurora 4 por la fecha 23 de división profesional. Ahí tenemos el penal, la incursión de Jair Torrico, el exjugador de San José y toca en la mano de Josué Prieto, ¿no? Creo que fue penal que lo cambia por gol Iván Guayuata en el minuto 7 del primer tiempo. La verdad es que ya este equipo de San José que jugó contra Bolívar y contra Aurora es totalmente distinto al que se venía presentando hasta anteriores partidos, ¿no? Porque ya había mostrado una cierta estructura pero ahora, aun con el retorno de Jairo Tomás, la verdad es que el equipo no, definitivamente es un equipo ya sin motivación. Ahí tuvimos una incursión de Jorge Áñez, que estaba en posición adelantada. A ver, no estaba en posición adelantada. Y bueno, de paso nos roban eso, ¿no? Es decir, Jorge Áñez está habilitado y ese gol debería haber subido al marcador. Pero bueno, luego Nicole Tabada, que manda un centro. Y creo que no escuché las declaraciones de Nova al terminar el partido, pero no sé si se lesionó en esta acción o ya venía lesionado antes, ¿no? Pero luego de este gol, Nova fue reemplazado e ingresó el arquero suplente Pedro Castedo, ¿no? Pedro Castedo, que es un arquero que ya ha jugado en el torneo del AFO, 31 años. Y bueno, desde el minuto 23 fue el que defendió el Arco del Santo. Ahí tuvimos otra oportunidad, Jorge Áñez que terminó mandando el balón por encima del travesaño. Y ahí, nuevo centro y un jugador, creo que es Bayern Araníba, ¿no? O es otro, el que se pierde lo que sería el tercero, ¿no? Luego tenemos otra opción más y aquí el arquero se responde bastante bien, sale y logra taparle, esta vez sí creo que es a Bayern Araníbal. Y no han mostrado el penal, pero bueno, Pedro Castedo le comete un penal, creo que al mismo Alderete, y Alderete lo cambia por gol en el minuto 63, ¿no? Ah, no, a Darwin Ríos fue el que le cometió el penal. Y de esta forma se colocaba 3-0. Les decía que es un equipo, la verdad es que si uno revisa un poco los jugadores que han quedado, y si le hubiéramos sumado a Boris Condori, Marco León, que ha mostrado unas cuestiones interesantes, es que creo que tenías, o sea, si al inicio del torneo tenías este equipo, con Prieto, con Marco León y con Boris Condori, creo que tal vez hubiera podido pelear algo más, ¿no? Bueno, ahí tenemos el gol de Jairo Tomás, que sacó de la galera su primer gol en el torneo. Pero la verdad es que a inicios del torneo no teníamos de a Marco León, no estaba ni José de Prieto, si estaba Boris Condori, pero el equipo también estaba mal preparado, ¿no? Y lo cierto es que nunca se preparó este equipo lo suficiente. Pero si es que al iniciar el torneo yo creo que hubiéramos tenido ya a todos estos jugadores, si se los hubiera preparado de una forma, si se los hubiera pagado el sueldo que cobran, creo que tal vez hubieran podido aguantar un poco más en el torneo, ¿no? Ya ahora, viendo todo lo que ha pasado. Aquí, pues se equivoca, no, se lo come Pedro Castero, ¿no? El gol de Darío Torrico, esto fue en el minuto 93, ya estaba terminando el partido. Una incursión ahí. Vamos a ver qué crepita nuevamente. Sí, ¿no? El arquero creo que pudo haber hecho algo más. Tal vez el pique, ese pique lo terminó engañando un poco. Y el sol también, ¿no? Y pues bueno, no pudo hacer mucho. Y con esto 4-1 y tal vez sea el último resultado del santo en división profesional. Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, luego de haber visto quizás el último partido de San José en este torneo único 2021, y tal vez es su último partido en mucho tiempo en división profesional, y quién sabe, por las cosas que se están hablando, pues. Vamos a revisar, como siempre, el resumen de alineaciones, tabla de posiciones, siguiente fecha y algunas cosas, ¿no? Antes de empezar, quería comentar un poco alguna situación. He estado escuchando bastante de que se está culpando así a la Federación Boliviana de Fútbol, que es lo que quiere implantar el Tribunal de Honor, ¿no? Sinceramente, Ernesto Araníbal no tiene o nunca ha tenido la capacidad para dirigir al equipo. Él se ha notado bastante, ¿no? Él habla mucho de estructura, de que hay que organizar, de que hay que hacer carpetas. Llamó incluso a... Se hizo una convocatoria para que mujeres vengan a jugar para el plantel femenino. Pero él fue el que terminó improvisando todo, ¿no? Recordemos que trajo a un gerente general que duró un día, luego trajo a un entrenador que duró un solo partido, es decir, él habla mucho de la improvisación que hicieron los anteriores dirigentes, pero él mismo ha terminado, pues, ha terminado improvisando todo el rato, ¿no? Y de hecho eso es lo que ha provocado que en estos momentos la afición ya le haya perdido la confianza, ¿no? A los propios directivos. La dirigencia le echa la culpa a la Federación Boliviana de Fútbol, por lo tanto los hinchas también echan la culpa a la Federación Boliviana de Fútbol. Y yo, lo único que veo es que la Federación Boliviana de Fútbol lo único que tiene la culpa es de no haber descendido al equipo hace dos años, ¿no? Cuando la deuda era más o menos manejable. O sea, a San José le vienen quitando puntos, no ahora, ¿no? Sino desde hace tres, cuatro torneos atrás que siempre le han estado quitando puntos por deudas. Pero la Federación Boliviana de Fútbol le ha seguido renovando la licencia y, bueno, ahora la deuda es tan grande que ya no hay caso, ¿no? El santo ya ha descendido en lo deportivo. ¿Y quién sabe qué es lo que pasa? Mirando un poco lo que ha pasado en estos 80 años del club, lo único que veo es que el único bien que ha podido comprar el club ha sido ese edificio o esa casa en el centro de la ciudad, ¿no? Que compró Florez España en su segundo mandato frente al club. Pero ese bien fue inmueble, fue rematado por impuestos nacionales, por las deudas que el club ya tenía, ¿no? Las oficinas que se tienen ahí en el centro de la ciudad, en la Potosí, 6 de octubre, pues fue una incomodad. Por eso es que no le han quitado, no lo han rematado todavía, ¿no? Algo similar pasa con el complejo. Que si bien tengo entendido que los papeles están a nombre de San José, pero bueno, ahora están empeñados o no sé qué situación, pero tampoco es que es propiedad, propiedad del club, ¿no? Si no, que hay alguna situación ahí, si también ya lo hubieran rematado en puestos nacionales. Ese es el tema, ¿no? Tienes un club que todos dicen es grande, son uno de los más grandes de Bolivia, pero, o sea, no tiene nada, básicamente, ¿no? Tal vez lo único que ha tenido ha sido estos muchachos que han estado defendiendo al club estos 23 partidos, a los que mucha gente reniega, pero creo que ahora ya algunos pueden recitar de memoria el equipo, ¿no? O sea, no van el arco, los dos delgadillos ahí, uno en el medio, el otro de lateral. Josué Prieto, que apareció para la segunda parte del torneo, que incluso fue convocada a la selección boliviana. Luego ahí creo que está Pedro Moreira, o luego hay un tal Moreno. Luego en la parte del medio está William Velasco, está Jairo Tomás, que también tiene ciertas condiciones. Kevin Fernández, que, bueno, es el capitán del club. Apareció Marco León, un jugador también interesante. Iván Tapia, los jugadores de recambio, Rudy Pérez, Johnny Flores. En la parte delantera, pues, Mauricio Bilbao, que es el goleador del equipo. Y así, ¿no? Creo que si se hubiera trabajado de la forma en que dijo Antezana, y yo no soy fanático de Antezana, pero la idea de Antezana y Víctor Hugo Pérez era joguear este equipo ya el año pasado, el 2020, ¿no? Y prepararlo para este año. Yo creo que tal vez hubiera hubiera hecho algo más de lucha, ¿no? Pero la verdad es que la planificación siempre ha fallado y ha faltado en el club. Y estamos como estamos ahora. Así han sido los resultados de esta fecha 23. Tiene San José 1, 4, Aurora. Un San José, pues, totalmente distinto hasta antes del parate de la selección, ¿no? Ya en el partido de Bolívar mostró bastantes falencias y ahora simplemente, pues, se ahondaron más. Luego Oriente Petrolero 2, 0, Guavirat. Y Strongs 1, 0, Real Potosí. Visterman 4, 1, Royal Party. Nacional Potosí 4, 0, Blumic. Independiente 1, 0, Real Tomayapo. Palma Flor 0, 1, Olverde y Real Santa Cruz 0, 3, Bolívar. Esta ha sido la alineación de Aurora, Germán Montoya en el arco, el ex Vélez Arfield, Nicole Taboada, Luis Barbosa, Cristian Vargas, que estuvo en San José, Darío Torrico, Jair Torrico, que estuvo en San José, Brian Araniva, Amilcar Sánchez, que también está en San José, ¿no? Poco tiempo para Estado, Iván Guayuata, Leandro Mayua y Rafael Menacho. Ingresaron en el siguiente tiempo, segundo tiempo, Darwin Ríos, Elías Alderete, Mario Parrado, que, bueno, ha estado en San José mucho tiempo, ¿no? Y creo que Nicole Taboada también ha estado en El Santo. La alineación de San José, por ahí la última que se presenta en División Profesional. Osvaldo Noble en el arco, Jorge Delgadillo, Rodrigo Delgadillo, Jairo Tomasa, me olvidé de mencionar a ese momento a Jorge Áñez. Jorge Áñez, que es la verdad. Yo creo que hay que considerarle que se haya quedado tres años, ¿no? Un jugador que, siendo su 20, ha mostrado condiciones, que ha soportado estar lesionado, que ha soportado que no esté habilitado. Pues, bueno, un jugador que yo creo que tiene futuro en el fútbol boliviano. William Velasco, Kevin Fernández, Mauricio Bilbao, José Prieto, Fernando Moreno, Marco León. Ingresaron en el segundo tiempo Pedro Castedo, bueno, en realidad, Pedro Castedo ingresó en el minuto 27 por Osvaldo Nova, ¿no? Osvaldo Nova que salió con una lesión en la mano luego del gol que se comió de Taboada. Jason Fernández y ingresaron luego Iván Tapia, Kevin Ureña y Óscar Vallejos. El gol de San José, Jairo Tomás en el minuto 64, los goles de Guavirá, Iván Huayguata en el 7, Nicole Taboada en el 23, Aldi Ben Huayguata fue de penal, Elías Alderete en el 63, también de penal, Darío Torrico en el 93. Y esta es la fotografía, pues, del presidente del Tribunal de Honor, Ernesto Araníbar indicando que el santo se retira del torneo. Los goleadores de San José con dos goles están Mauricio Bilbao con un gol Jorge Delgadillo, Pedro Moreira, Jorge Áñez, William Velasco y Jairo Tomás. Así ha quedado la tabla de posiciones, Olvaredi con 50, Distrónx con 49, Independiente con 49, Bolívar con 43, Royal Parry con 41, Oriente Petrolero con 38, Vizerman con 34, Guavirá con 34, Palma Flor con 32, Nacional Potosí con 31, Real Santa Cruz con 28, Aurora con 28, Real Tomayapo con 24, Blooming con 21, Real Potosí con 18 y San José con menos 11. Así se va a jugar la fecha 24, todo empieza el martes 26, donde tenemos a las 15, Guavirá versus Diestrongues, 18 y cuarto, Real Potosí versus Vizerman, el miércoles 27, 15-0-0, Olvaredi versus Independiente y 18 y cuarto está programado Real Tomayapo versus San José, que seguramente ya esta noche tendremos luces si San José va a viajar o no. 20-30, Blooming versus Oriente Petrolero, jueves 28 de octubre tenemos 15-0-0, Royal Parry versus Palma Flor, 18 y cuarto, Bolívar versus Nacional Potosí, y el domingo 7 de noviembre se ha retrasado el Aurora versus Real Santa Cruz, o sea, se lo ha postrelado ese partido. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que dijo Ernesto Ranívar en su conferencia. Uno es el tema de que no lo pueden desafiliar a San José si es que no se presenta el día miércoles anterior Tomayapo, y esto está en el reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol y ya les mostré alguna vez el reglamento de este torneo que indica de que si el equipo no se presenta lo van a directamente desciende a la categoría inferior. En este caso no tenemos segunda división en Bolivia, así que estaría descendiendo a lo que es la AFO, la Asociación de Fútbol de Olor. Ahora, ¿por qué la Federación Boliviana de Fútbol habla de desafiliar a San José? Esto es porque San José ha recurrido a la justicia ordinaria para exigirle algo a la Federación, y si ustedes buscan ese reglamento dice no, la única causal por la cual pueden desafiliar a un equipo es porque si el equipo o si el club recurre a la justicia ordinaria y eso sería la causal y pues bueno, eso ya sería culpa de Ernesto Araníbaro que en su condición de abogado no preveía esta situación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es que se pelea todo esto. Por otra parte, ha dicho también bastantes cosas en esa conferencia Ernesto Araníbaro más que el club que la gente de Ororo le ha dado la espalda al equipo, pero la verdad es que creo que la gente se ha cansado un poco y tampoco tiene confianza en esta dirigencia, ¿no? Yo creo que ya hubieron varias que Hermes subieron creo que el 2019 fue lo último que la gente aguantó cuando los propios jugadores estaba Carlos Lampe, estaba Iker Hernández, estaba Marco Barrera, los hermanos Torrico vendiendo panetones, vendiendo entradas, vendiendo poleras, vendiendo pósters en la plaza 10 de febrero. Yo creo que ese fue el último momento en el que se podía apoyar, en el que la población dio su granito de arena. Luego, pues estos años ya las dirigencias nunca se ganaron la confianza de la gente, ¿no? Para que la gente pueda aportar de alguna forma, es decir, las dirigencias venían y trataban de imponer sus cosas sin pensar un poco en el propio hincha, ¿no? Y eso terminó alejando a la hinchada del equipo. Y creo que en eso tiene razón Ernesto Araníbal. Lo otro, el tema de la programación de los partidos. Mucha gente se queja, ¿no? ¿Cómo van a programar a San José a las 15.00 en un viernes? Pero bueno, si ustedes se han dado cuenta desde que Tigo ha comprado los derechos, Tigo transmite prácticamente todos los partidos. y hay que recordarles que Tigo ha pagado el triple de lo que pagaba la anterior empresa, ¿no? Es decir, si San José recibía 100.000 dólares por televisación, ahora recibe 300.000 o 400.000 por año. Si San José no recibe ese dinero, pues es problema porque San José está bastante endeudado, ¿no? Pero ese es el dinero que debería recibir. Y ese dinero ya considera, ¿no? Si Tigo quiere lo hace jugar a San José siete y media de la mañana porque ya ha pagado por ese espectáculo, ¿no? Ahora lo único que le queda al club pues es atenerse a esas consecuencias y esperar que la hinchada pues sea fiel, falte a su trabajo o haga lo que sea para ir al estadio o que la misma gobernación, la alcaldía declare, pues, den tolerancia laboral, ¿no? Que antes se daba, recordarán que cuando San José jugaba miércoles, jueves, tres, cuatro de la tarde, antes la gobernación, la alcaldía le daban toda la tolerancia para que se diera el partido, pero lo cierto es eso, ¿no? Es decir, esto ya se maneja de esa forma, es decir, además San José está último en la tabla de posiciones, ¿no? Los partidos estelares se los juegan las noches de los equipos, pero los partidos estelares son con los equipos que están en la punta, ¿no? Y Strong es Bolívar Álvaro Red independiente. Esos partidos, digo, seguramente los coloca o los programa en la franja estelar, ¿no? Tigo dice, ya les hemos pagado, o sea, no necesitamos ayudar a San José, porque ya estamos pagando tres veces más de lo que pagábamos antes por derechos de televisión, ¿no? Así es que creo que falta entenderle al negocio del fútbol a la dirigencia actual, ¿no? Y bueno, acerca del punto de que ha dicho que nos vamos a declarar en quiebre, que nos vamos a pagar las deudas, yo creo que hay que analizar ese tema, por lo menos, no sé qué es lo que va a pasar con los jugadores nacionales que le han interpuesto una demanda acá en Bolivia, ¿no? A través del tribunal de disputas o algo. Pero sí tengo entendido que en el tema FIFA, esas deudas que se tienen allá en FIFA de los jugadores extranjeros, esas sí FIFA va a hacer pagar a la federación, es decir, una vez que San José no pueda, se declare en quiebre o desaparezca, la que va a tener que pagar todos esos dineros va a ser la Federación Boliviana de Fútbol. Porque bueno, esas son deudas, ¿no? Y alguien las tiene que pagar. La federación, la FIFA cuida bastante esos temas. Ahora, en lo local, ¿qué es lo que pasaría si el club se declara en quiebre? Esto es algo que me pasó un abogado, a veces voy a leer, al margen de las decisiones tomadas por el tribunal de honor, existen varios puntos para aclarar sobre las opciones que consideran como válidos para el club. Uno, al igual que todos los clubes de fútbol en Bolivia, San José es una asociación civil sin fines de lucro. No una sociedad comercial. La quiebra es un estadio jurídico de un comerciante el cual ha cesado en sus pagos y puede ser declarado por los acreedores el propio deudor o de oficio por el juez. Si bien la situación de San José es extrema, este instituto jurídico no procede ya que no es una sociedad comercial. eso para tener en cuenta ¿no? Es decir, San José no se puede declarar en quiebra porque es una es club deportivo San José ¿no? Entonces es una asociación sin fines de lucro. Dos, lo que procede de acuerdo al código civil si así lo determinaran sus asociados es la extinción de la asociación y la liquidación de su patrimonio. Deberá ver los estatutos del club para ver cómo procede. Por tanto, para que la gente que dice que el club debe desaparecer y después refundarse debe antes analizar los siguientes efectos de la extinción y liquidación del patrimonio. Se deberá pagar a los acreedores con el patrimonio del club. La sede del club no es propia. Sin embargo, el predio húngaros del 5 de 5 es propiedad de la institución aunque otras versiones dicen que es un comodato. Esta es una situación que también se debería aclarar. Deberá ser utilizado para pagar a los acreedores en caso de quedar un remanente deberá ser remitido a la Universidad de Oruro. B. En caso de que el club sea desafiliado o descendido por los órganos de la Federación Boliviana de Fútbol, el club no desaparece ya que su existencia no es dependiente de la Federación Boliviana de Fútbol sino de la gobernación del departamento y deberá seguir afrontando sus deudas civiles y laborales en las instancias que correspondan. Este es un punto que no lo habían explicado en ningún lugar la verdad y es cierto, es decir, San José puede quedar desafiliado de la Federación Boliviana de Fútbol pero sigue siendo un club sigue constituido y puede decidir inscribirse a la Liga Provincial digamos o nuevamente a la AFO obviamente si es que la Federación de Fútbol le permite lo cierto es que o se puede convertir en un club de futsal en un club de voleibol de baloncesto y puede participar en sus torneos o sea esto es algo que no lo habían tocado creo otros pero es cierto la Federación Boliviana de Fútbol es cierto te desafilia no te permite participar en sus torneos pero eso no mata la institución se puede convertir en un club de como les digo de otro deporte fácilmente si se pretende refundar el club y crear una nueva personería jurídica con un nombre parecido esta nueva asociación no contará con ningún título nacional y tampoco tendrá la sede húngaros del 55 debería crearse con un nuevo patrimonio que sus socios fundadores deseen comprometer para el club pues bueno esa es la situación la verdad que todo es bastante confuso pero yo tal como lo dije en el anterior video San José no tiene con qué participar en la AFO en estos momentos y no creo que en los siguientes 4 o 5 meses si no se ha podido en 2 años 3 años solucionar este tema pueda participar decentemente en la AFO el 2022 si lo va a hacer y a menos de que aparezca el jeque árabe o el empresario millonario que pague todas las deudas San José va a participar el 2022 en la AFO con las reservas que están actualmente en el club y y luego va a descender a la primera B primera C y así hasta que que desaparezca ¿no? porque no puede contratar jugadores así es que yo la única solución que veo es refundarle una vez al club o no sé que esto está interesante ¿no? tal vez convertirlo en club de futsal por unos años mientras se resuelven las cuestiones institucionales del club las deudas o sea si estás participando en otro deporte no pierdes los trofeos ¿no? y luego se puede crear una de ahí mismo o sea siendo San José de un equipo de fútbol se transforma en un equipo de futsal así está unos 5 años y luego crea no sé otro equipo que se inscribe a la AFO y vuelve a ascender y de esta forma no va a perder títulos ni historia ni nada ¿no? va a ser como una bisagra digo para otro más pero esto si se termina de resolver el tema de las deudas ¿no? y si hay una planificación al respecto pero este punto me parece bastante interesante y habría que analizarlo y habría que proponerlo en la asamblea de socios el día de hoy